Las autoridades indias han elevado a 33 el número de muertos y a 20 el de supervivientes tras más de 48 horas de operaciones de rescate en el edificio que se derrumbó el lunes en el oeste del país. La edificación de tres pisos de 30 años de antigüedad y ubicada próxima a la financiera capital de Bombay, en el estado de Maharashtra, se derrumbó el lunes mientras los residentes dormían. Más de 20 familias vivían en el inmueble en el momento del suceso. Las labores de rescate han continuado casi ininterrumpidamente, pese a las intensas lluvias que han obligado a la suspensión de servicios públicos en varias zonas de la región. Durante las primeras 24 horas de rescate, 20 personas fueron recuperadas con vida, muchos de ellos sobrevivieron durante horas debajo de los escombros antes de ser localizados. Las operaciones de rescate se han realizado de manera manual, ya que el edificio se ubica en el centro de una zona rodeada de más inmuebles y estrechas calles, dificultando el uso de maquinarias para mover los restos. Aún se desconocen cuáles son las causas exactas del derrumbe.